Criticaron a Ninel Conde por cambio, radical, en su rostro tras publicar video por Día de las Madres. Ninel Conde sorprendió a sus fanáticos mexiquenses con una gran noticia. El 10 de mayo ofrecerá un show en la explanada del Palacio Municipal de San Cristóbal, Ecatepec de Morelos, por el Día de las Madres. Sin embargo, el bombón asesino causó sensación en redes sociales no por participar en un evento especial para todas las mamás, sino por su aspecto físico. Fue durante la mañana del lunes 8 de mayo, cuando la intérprete de Todo Conmigo recurrió a sus historias de Instagram para compartir con sus 5.6 millones de seguidores, todos los detalles sobre su próxima presentación. A todas mis mamacitas hermosas de Ecatepec, nos vemos en la Plaza Municipal este 10 de mayo con mis shows, para festejarlas a todas ustedes, a todas las mamás emprendedoras, a todas las mamás lindas y bellas de Ecatepec, mis paisanas, allá nos vemos con un show. Según señalaron varios internautas, Ninel Conde se habría sometido a un tratamiento estético que habría modificado sus rasgos faciales hasta cambiar su apariencia. Incluso, algunos compararon al bombón asesino con Lucía Méndez, Lin May, Fernando Olvera, vocalista de Maná, y al estilista Alfredo Palacios. Pese a la gran cantidad de críticas que recibió, Ninel Conde no se pronunció al respecto y continuó compartiendo tanto videos de sus rutinas de ejercicio como fotografías de sus alimentos. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.